www.sorbit.com Hola Kevin, ¿Qué anda? Hola parce Dale parodia Bueno, dale ¿Lo canto feo? Si ¿No pasa nada? Dale, mandale Va a hablar bien pajero Bueno Ay, baby, tu mocosidad Metí en el borde de la locura Y eso es en realidad Lo miro y parece que está dura Ay, baby, tu mocosidad Miro que tiene una fea figura Y es una asquerosidad Oh, 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 oh Eso se vuelve cada vez oscura Baby, donde tú quieras Yo paso a limpiarte Llevo un delantal Para no ensuciarme No tires el papel Que es para limpiarte No pongas la mano Vas a ensuciarte Baby, donde tú quieras Yo paso a limpiarte Llevo un delantal Para no ensuciarme No tires el papel Que es para limpiarte No pongas la mano Vas a ensuciarte Hay muchos mocos Que están enredados La próxima vez vas Con un cirujano Te dije el otro día Salimos temprano Saliste tarde Y no te abrigaste mano Oh, esta vez ya me ensucié Dale, límpiame Que ya van a hacer las tres Yo no sé si tú Mañana lo vas a tener O si después de hoy lo vas a comer Si tú no te limpias Te va a explotar la nariz Un monstruo de esos nunca vi Yo no sé si tú Mañana lo vas a tener O si después de hoy lo vas a comer Cuando escribí esta canción Uh, sentí un asco Recuerdo que parecía un ajo Ya que mi intención es No ser tu amigo Te miro y me dejas sin aliento Cuando escribí esta canción Uh, sentí un asco Uh, sentí un asco Recuerdo que parecía un ajo Ya que mi intención es No ser tu amigo Te miro y me dejas sin aliento Baby donde tú quieras Yo paso a limpiarte Llevo un delantal para no ensuciarme No tires el papel que es para limpiarte No pongas la mano, vas a ensuciarte Baby donde tú quieras Yo paso a limpiarte Llevo un delantal para no ensuciarme No tires el papel que es para limpiarte No pongas la mano, vas a ensuciarte Ella me llama Ya te limpié Sale de nuevo Límpiate bien Me siento raro, te limpio con papel Como Selena La Gómez Cuando salí al hotel Luego te voy a irte a irte Siempre subo nivel En Uruguay la conocen Porque se come el pastel Ella, porque es una rea Ya no la toquen con mocos Queda más fea Y ya llegué Y ya llegué Ella es tan fea Tal como la imaginé Y ya llegué Y ya llegué Es puro moco Nadie la quiere tener Ay baby Tu mocos y das Me tiene al borde del lado escudo Y eso es en realidad Y lo miro y parece que está dura Ay baby Tu mocos y das Woh oh 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 Miro que tiene una fea figura Y eso es una asquerosidad Woh oh 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 Eso se vuelve cada vez oscura Baby, donde tú quieras, yo paso a limpiarte Llevo un delantal para no ensuciarme No tires el papel que es para limpiarte No pongas la mano, vas a ensuciarte Dale like Suscríbete Somos BMK Suscríbete al canal Dale like Dale paquero Cualquier bolazo Cantando nosotros estamos Antiguos Ya tú sabes Suscríbete